Música Echa pa'lante mi hermano, echa pa'lante o te quedas Porque cuando uno se muere, lo que gozo es lo que lleva Echa pa'lante y noche pa' atrás, ni pa' correr y pulso cámara Echa pa'lante y noche pa' atrás, ni pa' correr y pulso cámara En la oscuridad de un cine, se huye una voz que decía Saca la mano Carlitos, que tú la tienes muy fría Echa pa'lante y noche pa' atrás, ni pa' correr y pulso cámara Echa pa'lante y noche pa' atrás, ni pa' correr y pulso cámara Echa pa'lante cámara, que el mundo no se acaba Echa pa'lante cámara, yo me guillo de elefante Echa pa'lante cámara, a mí nadie me mete el cuantel Echa pa'lante cámara, porque yo tengo mi plantel Ah, somos todos empianados por el índigo Echa pa'lante cámara, que el mundo no se acaba Echa pa'lante cámara, que el mundo no se acaba Echa pa'lante cámara, dale a la rumba Echa pa'lante cámara, ahora si voy con plantel Echa pa'lante cámara, sigo siempre pa'lante Echa pa'lante cámara, todo pa' arena Echa pa'lante cámara, adelante me voy a bailar Echa pa'lante cámara Pa'lante